Bueno, pues como saben, para renovar la energía, remodelamos las oficinas que daron divinas Y pues aprovecho para presentarles a su nueva compañera, presiéntate Ay, gracias jefa, yo me llamo Martita Martuchis y estoy muy emocionada de formar parte de este equipo Porque así voy a poder aprender de la mejor, yo he seguido su trayectoria jefa Y pues algún día espero ser como usted Ay, pero háblanos un poco de tu experiencia Ay, pues bueno, este es mi primer trabajo, no bueno, el segundo Perdón que la interrumpa jefa ¿No es la candidata que no pasó una sola prueba técnica y aparte no sabe Excel? Así es George, pero es la que mejor me cayó Muy bien, eh... Ah, pues con razón Muy bonita presentación, los dejo, tengo cosas que hacer Ay jefa, que le vaya bien Una cosa sí les digo, si alguien de aquí me pone el pie, los acuso con la jefa, eh Porque este me costó mucho trabajo llegar aquí, eh ¿Qué pasó compañerita, cómo estás? George, qué gusto saber de ti Pues nada, ando de vacaciones, ay ya me hacía falta Y ya la próxima semana entro a trabajar, estoy muy emocionada Ay, no sabes el gusto que me da, lo tienes bien merecido Pues nada, te estaba hablando para contarte el chisme Cuéntame, ¿qué ha pasado? Pues ya sabes, la loca de la jefa, contrató a la peor candidata No pasó una sola prueba técnica Sí te creo, esa área se va a caer en una semana Sí, pero como le cayó bien, ya sabes cómo es esta señora Pero bueno, me da gusto saber que estás bien compañerita Luego te cuento más chismes Sí George, después platicamos Nos vamos a tomar un cafecito Cuídate Cuídate Estoy harta, ha sido un día terrible ¿Qué quieres Martita, Martuchis? Dime Perdón la interrupción jefa, pero es que yo veo que usted trabaja muchísimo Entonces le hice una reserva en un spa, todo pagado Permíteme, ahorita te llamo ¿Cómo dijiste? Es que en verdad que usted merece un descanso Trabaja muchísimo jefa Martita Martuchis Te felicito Eso se llama proactividad Excelente Lo tomaré en cuenta Ya tiene usted en su correo electrónico toda la información Con permiso Esto es a lo que yo llamo Una persona con talento Excelente No, 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 no No me puedes dejar ¡Ay! ¡George! Me asustas ¿Qué quieres? Ah, perdón la interrupción jefa Lo que pasa es que la nueva compañerita Martita Martuchis Salió hace dos horas Dijo que no se tardaba Y es hora que no vuelve ¿Y ese es tu problema por? Pues porque teníamos la cita para su capacitación de SAP Y... Mira, ahí viene Jefa, le traje su café favorito ¡Ay, qué guapa se ve! ¡Ay, qué bárbara, eh! Muchas gracias ¿Cuánto te debo? ¡Ay, cómo cree jefa! Ya se lo invito Gran detalle Martita Martuchis ¿Me decías George? De nada No, nada jefa Ya entendí Buenos días Martita Martuchis Este, venía a ver cuál era la situación con tu máquina ¿Qué? ¡No George! Es que mira, no sirve Mi computadora no se puede entrar Ah, lo que pasa es que Por lo que veo Estás poniendo tu contraseña con mayúsculas Y es mayúsculas y minúsculas ¡Ay! ¡Ay mira, ya se pudo! Oye, George, yo te veo así como que no trabajas mucho ¿De casualidad me podrías ayudar con unos documentos aquí que no les entiendo? Este, pues sí, aquí yo tengo mi trabajo asignado No puedo ayudarte a hacer tus archivos ¡Ay, pues saliendo! No te preocupes, yo aquí te espero Porque sí está un poco difícil aquí el Excel Bueno, pues igual y antes de salir te puedo dar una asesoría Lo vemos después Te dejo, compañera ¡Ay, qué bueno manito! Aquí te espero, sí ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias!